Música Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Well, before that train door closes, you ain't going to get that train! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, cut the crack, we put a sock in it, were you? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 I'm going to look it right. We'll go back that way and then I'm gonna cut. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video